Bueno, yo voy a, obviamente, a ser breve, así que da un buen tiempo para poder hacer preguntas y después nos vamos al receso. Voy a leer un poco para no disfansarme, obviamente, porque hay poco tiempo. Al igual que otros artistas, Alejandro Cropazwa recibió tempranamente su diagnóstico VIH positivo en 1985, al poco tiempo de haberse radicado en Buenos Aires luego de una estadía de varios años en Nueva York. Si bien había expuesto en diferentes discotecas y en algunas galerías del país, a partir de esta noticia su producción asumió mayor continuidad, dando lugar a distintas series fotográficas mostradas de manera periódica en paralelo a fotografías del rock. Esto es un punto, me parece que es un eje común y que también lo estamos viendo desde ayer, cómo estos diagnósticos implicaron como una oportunidad para la vida y un nacer frenético. Si no lo coinciden los testimonios de sus amigos, es que Alejandro fue uno de los últimos gandys de Buenos Aires, disfrutaba de las fiestas, las relaciones públicas y los placeres de la vida. Una mixtura pop entre la cultura underground, la decadente aristocracia posteña y ciertos consumos culturales de los años 90 extendidos a los sectores medios. No obstante, la mirada del Bandi puede ser algo melancólica. Basta comprensar en Baudelaire y su percepción de las metrópolis. Si bien su figura se asocia al avance de lo industrial, el Bandi elige observar la degradación de las costumbres. A mí me interesa señalar esta contradicción, que es algo que se puede pensar, obviamente, en la figura de Puro Padua. En este sentido, elijo pensar la actitud de Puro Padua como una micropolítica del placer, de la fiesta en constante apertura, espontánea o especulada, con distintos grupos de personas y atravesados por distintos afectos negativos o positivos que los llevaron a registrar desde las labiales hasta pescados podridos. Obviamente, también las labiales tienen que ver con la labor de Alejandro en realizar el registro fotográfico para una marca de cosméticos. Es un dato que va a marcar fuertemente la impronta de la obra de Alejandro Puro Padua. Consideradas triviales al interior del sistema de las artes, las naturalezas muertas acompañan las transformaciones de la cultura material. Flores, banquetes y desperdicios. Pagmistas y otras composiciones dadas por el agrupamiento funcionaron, de acuerdo a una época, como una imagen poética que se llama la reflexión. Metáforas, códigos intertextuales y elementos temporalizantes constituyen en parte la riqueza visual de este género. A su vez, tanto la pintura como la fotografía hay algo que las aúna. Denota en el paso del tiempo, ya sea por la descomposición de los materiales orgánicos, el aquí y ahora de una de los muentes, o una flor rosagante, o la melancolía que resuena al observar lo que se perderá. Yo recurro a una categoría bastante tradicional de la historia del arte, como la de naturaleza muerta, porque hay algo que a mí me impacta, de las fotografías de Puro Padua, es como este anacronismo y esta apelación a ser como una fotografía de género, ¿no? Donde uno piensa, bueno, acá hay como una púlpura estadística tradicional, pero claramente yo creo que en algún punto van a dar cuenta, ¿no?, de como, digamos, de su experiencia vida en relación al VIH y de esta montaña rusa de afectos y emociones que va a hacer la vida de Puro Padua en relación al VIH. Y también porque me parece pensar, obviamente, los restos, los desperdicios, las obras, también como una pregunta por la vida, ¿no? Por la vida en su mayor desmesura, ¿no?, pensando en esas flores rosagantes, pero también en su, obviamente, entre su virtualidad y su potencia indeterminada, como diría de este, pero también entre su umbral y su ocaso, entre las luchas y las dominaciones que hacen de la vida algo inestable, ¿no? Y que esto me parece que es central, pensando un poco también en la conferencia que dio Gabriel ayer en relación a Joaquín Pinto, principalmente, ¿no?, también indagar en los restos en los que se compone, en lo que no puede ser representado, ¿no? Me parece que es interesante también pensar estas fotografías también desde la temporalidad, ¿no?, y desde estos objetos, ¿no?, que temporalizan, y que en un momento donde el VIH era como una etiqueta del inminente muerte, y vale decir que Alejandro Puro Paco ha sobrevivido durante más de 15 años, ¿no?, me parece que son fotografías y son imágenes que también invitan a la demora, ¿no?, invitan a, como, desde el anacronismo a cancelar cierta progresión acelerada de la vida de las personas en relación al virus, ¿no? Y también, que es algo que se presenta en varias de las intervenciones, también cuando... y vos citabas, acá citabas Haraway, ¿no?, tu trabajo, por favor, también cuando se generan más allá de esa vida, y pareciera que eso se derrama en los objetos, en el inarte, en los animales, ¿no?, y cuando... y ahí se genera también como una caja de herramientas que sirven para una metáfora sobre la vida y su relación con la muerte, ¿no? Entonces, de algún modo, visto bajo estas coordenadas conceptuales, las fotografías de Puro Paco, como ya dije, funcionan como metáforas de su propia experiencia con el virus. Una vida en constante relación con sus límites, entre la vitalidad y lo inarte. Acá están las flores, obviamente. A veces despojada de sus atributos a partir de los vaivenes de su salud, ¿no? Obviamente, como salud, entre comillas, porque si hay algo que podemos relativizar a lo largo de esta jornada es la idea de salud. Y finalmente, la extensión de la misma generada a través de la medicación tripartita, ¿no? En esa conexión farmacológica que nos lleva a preguntarnos por la vida y las prótesis químicas, ¿no? Citando a Roberto Jacobi, que sostiene la vida como una experiencia contemporánea. Entonces, a mí lo que me interesa pensar es, por un lado, ¿no? Un conjunto de fotografías donde esta recurrencia al género, anacrónica, da cuenta, ¿no? De la potencia de la vida, ¿no? Y que se plantea como cierta temporalidad, ¿no? Y también, después, que es algo que también involucra a varias de las respuestas artísticas en relación al virus local, desde los años 90, la necesidad es trazar un relato, ¿no? De generar un diario, ¿no? Uno puede ver la más tradición era la idea, ¿no? Un año de AZT, que es como un almanaque perfectamente cronometrado en relación a la medicación. O ayer vimos el video que muy gentilmente nos mostró Lissette en relación a Leo Nilsson y donde hay una marcación, ¿no? Muy rigurosa de los días como agarrar un tramo de vida, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho esta serie y principalmente los objetos que se generaron en relación a esta serie que fue una exposición que ocurrió Marta Nani, Treinta días de la vida de A. También se hizo un video, ¿no? Con música de Fito Paez, pero también un catálogo, ¿no? Pensado también como libro de artistas, donde se fueron seleccionando las fotos y se incorporaron frases que fueron ideadas por Marta Nani, ¿no? Donde todo el tiempo también aparecen estos mismos personajes que formaron parte de esta comunidad creativa de los años 80 y 90, ¿no? Como Fernando Noy, Claudia Conká, que eran amigos de Curopatua, pero también esta recurrencia, ¿no? A la flor, al bodegón, ¿no? Y también un componente textual que también es una constante que podemos encontrar en otros artistas como Feliciano Centurión, ¿no? Esta es una serie de fotografías que Alejandro las hizo a partir de unas polaroids rayadas, dañadas, y las utilizó, y a su vez es un trato interesante para contarles que fueron expuestas como en unas especies de backlights y algunos registros, ¿no? De trenza dan cuenta de como cierto clima clínico, médico, ¿no? En relación a esa exposición. ¿Se alcanza a leer? Y también como diferentes frases encontradas en relación al proceso de subjetivación de Curopatua en relación al virus, ¿no? Y que eso es algo que también vemos en el diario de Pablo Pérez o en el diario Marta Dino, ¿no? Todo el tiempo, idas y venidas y diferentes políticas del deseo en relación a la transformación de su vida no solo en torno al virus sino en torno a la medicación. Y a su vez también me interesa destacar como una suerte de happening, ¿no? que realizó en París en 1992 que, digamos, él alquiló, ¿no? una habitación en un hotel un hotel, tipo de... no me sale el nombre ahora pero una especie de hotel tipo el Ritz, ¿no? un hotel de lujo montó sus fotografías de flores invitó a unos amigos, ¿no? a un cóctel y el video si uno ve el video trae algunas capturas primero también hace como todo una... hay todo un registro de la figura de Curopatua como Dandy, como Flaner, ¿no? en París en invierno pero también estos espacios que son... funcionan como espacios heterotópicos, ¿no? o como no lugares no el hotel el ascensor el comedor vacío él mismo habla también de los aeropuertos pero que a su vez sumado a esta idea de fiesta, ¿no? porque en el video después se registra el cóctel digamos después de la redundancia el cóctel con los amigos no champán, ¿no? también me parece interesante pensar esta idea digamos de heterotopía de compensación que desarrolla Foucault cuando da cuenta del concepto de heterotopía como que, bueno es la generación de un espacio otro que compensa y acá me parece que es interesante pensarlo como una instancia de compensación de manera efímena y precaria de una realidad más favorable, ¿no? igual es también obviamente hay como un fuerte componente narrativo en relación al virus en esta obra porque en un momento al finalizar la noche Alejandro se va a dormir él genera como una suerte de despedida le tiran flores pero justamente no no solo por un lado encontramos esta recurrencia anacrónica a un género como las flores o las naturalezas muertas que dan cuenta de la degradación de la cultura material pero en este caso también de cierta forma de vida al intemperie en la década del 90 y por el otro lado también la generación de estos espacios que también me llegan a la pregunta de cómo estar juntos aunque sea por unos minutos cómo generar un contacto que es algo que se presenta fuertemente en espacio disponible de Indiana Maresca son algunas imágenes del parís de acá y finalmente una serie digamos donde se lo puede vincular fuertemente a la relación con el VIH en el caso de Puro Padua que es cóctel que se expuesta en 1996 y que puntualmente tiene que ver con la celada del cóctel a las manos de Puro Padua y justamente en 1996 es el año de la conferencia de Vancouver que implica el descubrimiento de una medicación tripartita que tiene la posibilidad de disminuir la carga viral del virus en el cuerpo de las personas y acá nuevamente está esta recurrencia al agrupamiento a esta síntesis que dialoga con esa cultura visual pop también de catálogos de cosméticos pero todo el tiempo hay como un ida y vuelta entre representar la rutina como el virus implica una nueva relación con la farmacología y como eso también genera una transformación en la vida de las personas esta es una de las fotografías que forma parte de acá de la colección del museo y también como cierta estetización como hay un modo me parece ahí que es algo que yo localizo también en otros artistas de los años 90 la estetización o la pregunta por la belleza como una estrategia de resistencia o de fuga que podemos percibir desde la imagen pero también desde niveles que nos da la micropolítica obviamente pero esta idea de estetizar lo que no se puede estetizar y poder generar una imagen más bella en relación a la realidad pero todo el tiempo alternando entre la rutina la estetización y acá justamente también este cóctel que da cuenta de la potencia de la vida da cuenta de ese momento de esa rosa esa rosa valga la redundancia rozagante pero que también está generando nuevas coordenadas de la vida y de las relaciones a la vida en torno a la biotecnología y cómo eso va a transformar la experiencia de la vida que viven con el mismo nada aplausos Yo quería preguntarte María Laura que vos hablaste en relación a Liliana Marezca de las políticas del deseo y del cuidado yo creo que en relación también a lo que presentó Marta Dillon ayer en la entrevista pública y en los trabajos que vos trajiste de Liliana me queda muy clara la sesión de las políticas del deseo me queda menos clara cómo en Marezca lees las políticas del cuidado en estas imágenes a ver en realidad para mí se articulan con muchos de los relatos de eso este último tiempo de Liliana que también Marta decía ayer de cómo nos cuidamos cómo se genera un grupo que se llamaba Las Tejedoras alrededor de de Liliana digamos y de las amigas y las amistades de Liliana a mí no sabía responderla así como bueno se lee tal y tal digamos las imágenes creo que hay en realidad en esta idea de pensar un cuerpo erótico un cuerpo sexual también una idea de un cuerpo otro un cuerpo con un cuidado de sí en el sentido de pensar una imagen también entre comillas positiva o sexualmente activa también de sí me parece que hay algo para mí digamos pero por eso yo no entendiendo la práctica del cuidado como más tradicional si se quiere digamos sino generar a ver hay algunos relatos de ese último tiempo de Liliana que también en base a yo quería sentirme eso un cuerpo deseante yo quería sentir yo quería que la gente me desee básicamente y me parece que hay algo justamente de correr el lugar del cuidado el lugar de un cuerpo vulnerable digamos sino generar una especie como de imagen o visualidad de nosotras y de nosotros como comunidad digamos con un virus viviendo que también permita correr la idea de la esfera del cuidado pensándolo mucho más en esto de una idea como mucho más eótica mucho más sexual o como el deseo y el erotismo también pueden generar instancias de un cuerpo habitable digamos para mí pensar esta idea de la metáfora del cuerpo habitable pensar también un poco de la política del cuidado de qué cuerpo queremos y cómo lo queremos digamos también o sea cómo quiero vivir y cómo quiero morir básicamente también hay algo de eso me parece que es va un poco por ahí digamos no porque la imagen exactamente esté diciendo eso pero sí porque hay una idea como de comunidad que funciona en esa imagen y que excede el cuerpo de Liliana me parece digamos hay algo como de esa puesta en escena pero que es darse con otros y estarse en otros y es encontrarse con otros porque de hecho está el teléfono y ahí sí ella se encuentra otra gente en las entrevistas digamos me parece que hay algo justamente de esa creación de comunidad desde otro lugar eso drótico y sexual que podría pensar en esa imagen incluso también para pensar un poco en relación a la conferencia de Gabriel y pensar esta idea de las políticas del cuidado también la pregunta es una pregunta generar una pregunta estética o si es posible pensar cierta estetización de los ritos de la muerte de estas personas más que es algo que no se presenta en la obra o en el activismo artístico-político como lo que trabajaba Gabriel uno ve digamos ayer Marta ahí lo contaba las diferentes formas de estetizar los funerales o los momentos previos a la muerte tanto en la Quirilo como en Marezca como en Batata digamos como hay cierta virtualidad ahí que es una pregunta también en cómo el VIH también generó como cierta reacomodación o reordenamiento estético en los años 90 la idea de los funerales y de pensar eso también cómo queremos morir que ayer también hablábamos me parece que es bastante clave también en Viviana de hecho la retrospectiva se hace hace una semana antes de que ella muera digamos y va contando ella va contando también en los diarios un poco eso bueno cómo me preparo cómo voy tendré que ir en silla de ruedas también un poco como un juego también constante pero que es colectivo que no es solo ella y ese cuerpo pensando casi en esos últimos días digamos o del duelo colectivo creo que Marta también ayer contaba eso cuando le tiran pétalos eso no sé si nos ponen aquí gracias 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 para recibir cuando empiezo a escuchar el cuarto gracias por el panel me parece que todo estuvo muy bueno una nota a lo que decía Francisco me parece que ahí puede ser bien interesante pensar cómo no solamente se estetiza el ritual generario sino que se reinventa cómo el arte tiene un rol en la reinvención del ritual mismo en un momento en que las instituciones no pueden acoger estos cuerpos y estas comodidades entonces por ahí también esa es una línea para seguir pensando y dos preguntas cortitas una para Fernanda y otra para Guillermina Fernanda mientras te escuchaba me acordaba de las crónicas del bebé o las crónicas del sidario y pensabas si no hay como una tensión entre las ciertas retóricas de las yeguas en lo que después aparece la prosa de Pedro sobre todo la retórica de inmunidad que a veces cuando inscribe la cuestión del virus sobre todo en una crónica la crónica del sidario donde aparece básicamente el paciente cero la loca rica que viaja a Nueva York y vuelve con el virus a Chile y contamina el cuerpo originalmente puro de la nación pensaba si ahí podría haber una tensión interesante en las retóricas de inmunidad o si lo tenés pensado si te parece interesante como explorar esa ambivalencia digamos en torno a las inscripciones del inmunitario para Guillermina una pregunta muy simple y no sé si te interesa hablar un poquito más sobre lo que me parecía ver en los retratos de Marcia una tensión muy fuerte entre el rostro y el cuerpo si pudieses comentar un poquito sobre eso me hizo acordar tu pregunta no sé que la desconocer a una a una acción de Pedro que iba a traer la imagen pero luego me olvidé de incorporarla donde para el aniversario de los 25 años de Stonewall él va a Nueva York a la marcha y va con un cartel que dice que Chile devuelve el SIDA a Estados Unidos que es como que tiene las jeringas que tiene las jeringas con bueno él fue con la idea de que son jeringas con sangre presuntamente infectada y ahí bueno claro porque él o sea está esta cuestión de como los discursos sobre el SIDA y cómo se distribuyen globalmente los focos o sea geopolíticamente los lugares los focos del contagio digamos y invertir como esos flujos entre norte y sur entonces nada me hizo acordar eso tu pregunta y sí creo que por ahí las crónicas y sobre todo las crónicas de Sidario están mucho más sí como tienen una satisfacción política también sobre el mundo travesti y prostibular y sobre cómo el SIDA también arrasó con ese mundo que es algo que aparece también en algunas obras de las yeguas de hecho también ahí me hace me hace recordar una acción que es muy bonita que es una última ser o sea que es la escenificación de las yeguas del apocalipsis con travestis de un prostíbulo y que es la última escena la última escena cristiana perdón justamente como haciendo referencia a un mundo que se está como acabando ¿entendés? o sea hay algo ahí como medio premonitorio en relación a eso que es como muy muy fuerte que creo que después aparece mucho más claramente en las prácticas de Pedro no sé si tengo tan pensado como en la figura de la inmunidad en relación a esto pero sí creo que en las yeguas o sea y sobre todo en la MEDEL está la idea de tensionar un poco eso como los discursos geopolíticos en relación al contagio y a sobre cómo circula el virus creo que eso sí está presente digamos bueno gracias por la pregunta sin duda como que va abriendo las reflexiones en relación al rostro a mí lo que me atrapa mucho son las miradas con las que Marcia retrata a sus personajes en general y a Batato a Claudia y a Paca la tomate en Batato esta mirada triste y siempre es una mirada también que traspasa el cuadro que está dirigida hacia un vacío en relación al cuerpo es interesante pensar en una pose en la pose de Batato particularmente como una gran señora con su tapado que en realidad es un retazo de piel de estos restos que dice Francisco y en esa relación también lo que se encuentra es la agilidad de un cuerpo ¿no? pero también un cuerpo donde se establece también la tensión entre esto masculino y femenino en Claudia hay unas pinceladas más bien rígidas que marcan sus músculos entonces está puesta esa ambivalencia esa ambigüedad del género para remarcar reforzar y creo yo también reafirmar un proceso identitario un proceso de sustentivación que está en un devenir que está dislocando las estancas categorías de lo hombre y lo mujer eso se me ocurre ahora para como para pensar no sé por ahí había pensado algo que esté más allá de lo que puedo decir ahora pero básicamente eso por un lado esas miradas que ocupan todo el rostro y por otro lado ese cuerpo frágil pero a través de la expresión de la pincelada que se torna más rígida con esas luces y sombras también bien marcadas ¿no? donde no hay un pasaje que en degradé ¿no? sino que es paletas más de corte expresionista o neoxpresionista tal como se la consideró a Marcia dentro de la genealogía de la presión ¿alguna pregunta más? muchas gracias aplausos 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 aplausos